hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis bien seguimos con un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión vamos a ver qué mensajes consejos y orientaciones trata de transmitirnos el número 2211 cuando nos lo encontramos en nuestra vida diaria bueno como bien sabes este vídeo pertenece al curso gratuito de numerología angelical que estoy dando estos días en youtube así que bueno si te has perdido algunos de los últimos vídeos como el del 8 8 8 8 el 13 13 el 10 10 el 11 11 el 22 22 el 33 33 te voy a dejar por aquí una lista de reproducción para que puedas consultar el contenido de cada uno de estos números bueno te voy a pedir que si te gusta todo este contenido te suscribas al canal apoyes el canal dando un buen me gusta a este vídeo y activando la campanita para que te lleguen las siguientes notificaciones de los próximos vídeos que voy a ir subiendo bueno y que nos dice el número 22 11 cuando nos encontramos habitualmente en nuestra vida diaria bueno en primer lugar el número 22 11 se compone de dos números maestros el 22 y el 11 y siempre que tenemos números maestros dentro de cualquier número de alguna manera vamos a estar llamados a seguir despertando una mayor conciencia y una mayor coherencia en nuestra vida fundamentalmente el número 22 11 lo que nos dice es que bueno es posible que la vida nos haya dado un montón de palos un montón de decepciones y nos hayamos llevado un montón de traiciones de muchísima gente entonces el sentido que tiene todo esto es sobre todo pues practicar el perdón practicar la aceptación de que al final cada persona nos comportamos según nuestro grado de consciencia entonces al final nada es personal ni muchísimo menos cada uno es según su conciencia hacia él hace lo que puede lo que sabe o lo que le dejan sus programas inconscientes y no hace falta juzgar eso ni muchísimo menos sino que después con el número 22 11 lo que se te dice es que al final el universo lo pone todo en su sitio así que aquí nadie se va de rositas no hace falta que tú entres en una lucha contra nadie porque al final en la vida en el universo todo se va colocando según el resultado de nuestras acciones no así que bueno lo que quiere transmitirte el número 22 11 es que no te hagas mala sangre es decir que revises cuáles son tus códigos de dolor más difíciles de gestionar al nivel interno porque el número 22 11 suma el número 6 y hagas ese ejercicio de abrazar incondicionalmente lo que has aprendido de todas esas decepciones y de alguna manera que te mimes emocionalmente para no no afear tu vida con situaciones y con cosas que son dolorosas y que realmente cuando les has sacado ya el jugo del aprendizaje no tienen más que aportarte no así que bueno acepta las cosas perdona libérate de desencadena te de esos procesos difíciles que la vida que el universo al fin y al cabo te vea que tú estás haciendo tu trabajo de conciencia y si las otras personas que están vinculadas a ti desde la otra parte del proceso no hacen su trabajo bueno pues allá ellos de acuerdo tú no te vas a hacer evidentemente responsable de todo el proceso tú te haces cargo y responsable de tu 50 por ciento y esto es algo absolutamente necesario que lo tengas en cuenta si aparece el número 22 11 o si tienes el número 11 y el número 22 dentro de tu propia fecha de nacimiento yo creo además que cuando aparece el número 22 11 la vida te dice que bueno es hora de empezar a ver las cosas desde una mayor distancia emocional y además desde una inteligencia espiritual o transpersonal eso que significa bueno seguro que has oído la frase de que nada existe por casualidad y que todo al fin y al cabo está perfectamente enhebrado es decir hilvanado porque todo al final tiene un sentido que a lo mejor en el corto plazo no entendemos pero después al colocarse las cosas a medida que va pasando el tiempo pues todo va encajando de una forma natural entonces el número 22 11 te dice que desarrolles tu inteligencia espiritual es decir que no te quedes en esa visión de que la vida te ha castigado de por qué a mí todo has todo ha sido difícil o podría las cosas habrían podido ser de otra manera todos estos reproches que muchas veces nos hacemos y que realmente no nos conducen a ninguna parte en verdad seguro que te has visto en este tipo de situaciones más de una vez con el número 22 11 yo creo que el mensaje está muy claro y es que aprendas a verlo todo desde un punto de vista digamos menos difícil porque bueno desde el ángulo del desarrollo transpersonal al final todo tiene una razón de ser y hay veces que los procesos pueden ocasionarnos dolor y sí que es cierto que a lo mejor en el corto plazo pues no entendemos por qué ha pasado lo que ha pasado ni ese sentido que a lo mejor aliviaría nuestro dolor entonces el número 22 11 te dice que para poder trascender ese dolor y quedarte con la experiencia vivida aprendas también a valorar lo bueno que te ha enseñado el proceso que acabas de vivir independientemente de que bueno pues al fin y al cabo todavía te encuentres un poquito atascado en él ni muchísimo menos debes darle la fuerza al dolor cuando aparece el número 22 11 te está diciendo que al final todo en la vida te hace más o sea está enfocado en hacerte una persona más despierta así que bueno yo creo que el mensaje es muy claro porque al fin y al cabo si desarrollas esa esa visión ya verás como esa sobre todo como esa sensación de angustia que se te ha podido quedar fruto de esos procesos se va como liberando y te vas a sentir mucho más en paz contigo mismo otro de los aspectos que me parece muy importante resaltar del número 22 11 es que aprendas a ser fiel digamos a tu propio grado de consciencia cuando estamos pasando por un proceso difícil porque bueno pues a lo mejor hemos experimentado una pérdida por por ejemplo imagínate una traición de alguien y nos hemos distanciado de esa persona creo que es verdaderamente importante ya que aparece el número 22 11 de hacer un ejercicio de agradecerle su papel en nuestra vida y sobre todo pues bueno pues trabajar mucho desde desde el agradecido recuerdo no me parece importante sobre todo para cerrar bien las cosas porque si seguimos manteniéndonos en el rencor en el dolor en lo difícil bueno pues esa emoción la vamos a perpetuar en el tiempo y el número 22 11 nos dice que esa no es la mejor manera de sanar nuestras heridas emocionales más profundas ni emocionales es decir las que atañen digamos a nuestro a nuestro corazón ni ni desde ni desde el alma no porque hay veces que las traiciones pueden ser también pues al fin y al cabo una o pueden ocasionar heridas más más profundas no es algo que escuece más desde algún lugar que no son solamente nuestras emociones no que de alguna forma no sabemos identificar fácilmente así que cuando tenemos el número 22 11 en nuestra vida diaria lo vemos habitualmente has nacido el 22 de noviembre por ejemplo esa es otra o lo vemos en la hora o lo vemos en una matrícula o en una factura o en algún sitio de este tipo y además especialmente si se repite pues vamos a tener en consideración que tenemos que hacer algo con esa carga de dolor que todavía nos estamos empeñando en arrastrar y que bueno pues a lo mejor no hemos encontrado todavía la forma de liberarnos de esa herida difícil no así que bueno pues ya está pues seguiremos aprendiendo a depurar todas esas cosas tóxicas que nos están envenenando y que no nos están permitiendo permanecer en paz con nuestra propia vida por otra parte yo creo que con el número 22 11 hay siempre un mensaje de que bueno no sé al fin y al cabo tú estás en paz contigo mismo tú estás estás en paz con lo que tú has podido hacer en esa relación difícil has dado lo mejor de tiene esa relación bueno tú estate en paz siempre y cuando tu conciencia te lo permita no dicen que la mejor medicina es tener la conciencia bien tranquila y el número 22 11 te dice que bueno es un momento muy importante para ti porque se abren muchísimas puertas de aprendizaje en esta etapa de tu vida para que puedas revisar este tipo de cosas no porque al fin y al cabo es lo que tu alma necesita sanar y depurar creo que es un paso muy importante y también muy valiente no mirar la responsabilidad que tú tienes en cada uno de tus procesos en cada una de tus relaciones relaciones 6 porque el número 22 11 suma 6 y sobre todo asumir la responsabilidad de tu parte dentro de la relación así que bueno si descubres que a lo mejor tienes que pedir perdón o tienes que arrepentirte de algún de alguna cosa o tienes que aprender de algo o lo que sea bueno pues el número 22 11 te dice que lo hagas el 22 11 no te dice el otro tiene la culpa y ya se apañará no significa eso lo que significa es que aquí cada persona tiene su propia su propia responsabilidad y bueno pues allá allá cada uno con su con su conciencia no tú hazte cargo de la tuya y trata de ponerte en coherencia con la vida con el universo porque al fin y al cabo eso es lo más importante de que este número venga a visitarte porque la vida quiere mandarte el número 22 11 para que hagas este ejercicio de reflexión bueno fundamentalmente porque estás preparado o preparada para dar un salto en tu nivel de evolución espiritual y hasta que no te quites todos esos códigos difíciles hasta que no trasciendas un montón de mierdas emocionales no vas a tener fuerza suficiente para dar ese gran salto cuántico con lo cual la verdad es que sería una lástima que te perdieses esta oportunidad que te brinda la vida de ir hacia adelante a nivel espiritual porque quieras seguir empeñado o empeñada en bueno pues recrearte en el dolor complicado en el dolor emocional en el rencor recalcitrante de bueno pues toda esa basura que de alguna manera se ha generado fruto del conflicto que hay en tus respectivas relaciones personales y con el 22 11 también me parece importante recalcar que siguiendo un poco con el hilo anterior que hay veces que bueno pues para que nazca una estrella bueno pues tiene que morir otra no entonces creo que es importante que haya una conciencia de que al final aunque en determinados momentos de nuestra vida pues pasemos por catarsis difíciles de digerir bueno que no perdamos el rumbo no que al final si guardamos digamos un una conciencia de que bueno mañana también saldrá el sol y además de una manera muy luminosa para mí si aprendo a mantenerme en un orden emocional y una aceptación acerca de todo lo que he vivido bueno pues la vida seguirá trayéndome cosas cosas realmente positivas y poderosas lo que pasa es que muchas veces nos centramos más en lo que hemos perdido o en el dolor que nos ha ocasionado esa persona o esa pérdida o lo que sea que en mirar al presente y al futuro con entusiasmo y con esperanza y yo creo que el número 22 11 viene a recordarnos la importancia de volver a mirar hacia adelante en la vida con con fuerza con aceptación y sobre todo con con la con la fe en que en que a pesar de que ha habido cosas difíciles la vida es infinitamente grande y también me puede seguir trayendo cosas maravillosas bueno pues como verás mensajes súper potentes súper poderosos del número 22 11 espero que si te lo encuentras habitualmente en tu vida hagas caso de estas recomendaciones porque al fin y al cabo son mensajes muy poderosos muy nutritivos y como pasa como en el caso de números como el 11 11 el 11 22 que también lo tienes en el canal el 22 22 o el 33 33 pues depende de ti abrirte a la enseñanza del proceso y hacer algo constructivo a nivel espiritual con ello así que bueno te mando mucha fuerza te mando muchos ánimos porque realmente creo que merece muchísimo la pena que mires en tu interior porque tu vida al fin y al cabo puede mejorar muchísimo si te haces cargo y responsable de tus propios procesos existenciales y del rol que guardas en cada en cada proceso y en cada relación bueno chicos chicas y hasta aquí el vídeo de hoy me alegro muchísimo de que sigáis apoyando el canal próximamente nuevos vídeos aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento os mando mucha fuerza mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao